hola bienvenido a todo el mundo de nuevo a mi canal de youtube donde ya sabéis que lo que pretendo es dejar esas cositas para que si os animáis y os metáis en la cocina y comáis bueno un poquito más sano dos huevos hoy hoy esto va a ser hoy esto va a ser muy sencillo y algunos de de vosotros y de vosotras os reiréis porque diréis joder este tío que va a que va a descubrir ahora del huevo pues mira muy sencillo no todos los placeres van a consistir en comerse un solomillo ibérico un par de huevos fritos ojo con un poquito de buen pan y un poquito de vino bueno luego también le podemos freír unas patatitas pero si vamos a centrarnos en el huevo porque hay huevos blancos y huevos morenos pues bueno lo que yo he podido leer es que depende de la raza de la gallina ni estos son mejores ni estos son mejores lo bueno los malos son según la alimentación que tiene la gallina y en este caso la alimentación creo que es buena estos huevos me los ha regalado mi vecino jesús un saludo que tiene gallinas y bueno las alimenta con lo mejor del mundo vamos así que vamos a freír esos huevos y a ver si os gusta yo tengo una costumbre y es romper cascar los huevos primero en un plato porque ya sabéis que a veces los huevos traen cositas que bueno dicen que no pasa nada pero yo se las quito y sobre todo porque si el huevo no está en condiciones ojo que esté seguro seguro huevo de gallina casera muy fresco pues nada en caso de que los huevos no estuvieran bien pues bueno no estropea el aceite no estropea nada simplemente lo que hago eso lo pongo aquí y ahora como yo he descubierto que un huevo sale con puntillita pues mira veis esa clara que está por ahí yo la rompe la rompo toda vale y una vez que la tengo rota pues ya solamente hay que poner sal hay que se la poner después a mi me gusta ponerle un poquito de sal gorda aquí en lo alto vale y ya lo tenemos para ponerlo en la sartén ese es el siguiente paso la base de un buen huevo frito según mi criterio es el aceite bueno aceite huevo un conjunto de cosas pero yo lo que lo que uso es aceite de oliva tiene que estar bien caliente para que el huevo se fría como ahora vais a ver mirad ojito están apareciendo las famosas puntillitas ya veis ¿por qué? pues porque antes como ya he dicho he dicho le he roto la clara eso es un truquillo que yo aprendí pero bueno no sé esas cosas es cuestión de ir probando ahí a quien le gusta más hecho menos hecho esto ya está para ponerlo al plato mi huevo frito con puntillas bueno me voy a cascar dos pero bueno este es uno mi medio de vino de Córdoba de mi tierra y ya veis es un plato muy sencillito que lo podéis acompañar con unas patatas con una carne eso ya bueno a gusto y cada uno y cada una lo que quiera espero que os haya gustado en esta ocasión esto es más simple que la son cubo como se suele decir pero bueno aún así si os gusta y lo veis útil le dais un like y si no os gusta pues también pues yo que sé le decís que no que no os gustan los huevos que no os gustan como los fríos venga el humor que no se pierda hasta otra muchas gracias gracias